La gira de Mike Pompeo por Latinoamérica marcó un punto importante para la lucha contra el terrorismo en la región, manifiesta el exministro de Defensa, Avil Ramírez. Yo creo que Estados Unidos y el continente americano le da mucha importancia al terrorismo, a la migración ilegal, al narcotráfico que son las amenazas emergentes. Esta reunión en Colombia, uno de los principales logros es el que algunos países de la región, como Honduras, como El Salvador y como Guatemala, han declarado al movimiento Ejbolá como un movimiento terrorista y han destacado la presencia que tiene el secretario Pompeo esta organización en Venezuela. Eso es muy peligroso para el continente americano y para la seguridad hemisférica de nuestro país. Recordemos que tenemos el canal de Panamá, que es un punto sensible en la región. Afortunadamente, en el caso de Nicaragua, a pesar de que existen relaciones políticas entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Irán, Nicaragua no es mencionada por tener ninguna relación con Ejbolá. El exfuncionario apuntó que aunque Nicaragua tiene relaciones políticas bien estrechas con Irán, aún no estamos siendo calificados como una nación cómplice del terrorismo. Recientemente se capturaron unos iraníes en Honduras y se especuló de que habían transitado o venido por Nicaragua. Y en realidad esta gente entró por Panamá, entró legalmente a Costa Rica y en Nicaragua también fueron interceptados. Lo que pasa es que Honduras muy inteligentemente aprovechó la visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos para hacer noticias. Pero esas personas, por ejemplo, eran iraníes, hubieran entrado perfectamente por el aeropuerto de Managua porque no necesitan visa. Sin embargo, entiendo yo que fueron, según el reportaje que salió en el diario de la prensa, que fueron capturados por las tropas guarda fronteras del ejército de Nicaragua. Creo que hay que valorar también ese trabajo que hace. Porque así como vienen esos iraníes que no tenían ningún problema, según se constató por la Interpol y por las agencias de seguridad de la región, pueden venir gente que no necesariamente estén limpios de cualquier vínculo con el terrorismo. Ahora, Bill, la región centroamericana, ¿qué tal está en relación a esta lucha contra el terrorismo? ¿Hay algún muro de contención fuerte que impida que esto se posicione por acá? Mira, yo... Basta recordar las palabras del agregado de defensa de los Estados Unidos recientemente en un acto con el ejército donde dijo que la relación con el ejército en materia de lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra la inmigración ilegal era fenomenal. Esas fueron sus palabras, no lo digo yo. Yo creo que en ese aspecto, afortunadamente, mantenemos una relación importante que no nos ubica, como otros países, como el caso de Venezuela, como el caso de Cuba, como países involucrados en este tipo de relaciones tóxicas, como en realidad lo son. Marcos Medina, Noticias 12.